2. Un mensaje a avivatos que están haciendo su agosto. Varias empresas, algunos fondos de empleados y cooperativas van a recibir una carta en la que los invitan a ponerse al día con las deudas que tienen en Mora con Estrategias en Valores Estrabal. Esta firma, especializada en libranzas, o sea, aquellos créditos que adquieren empleados y se descuentan directamente de nómina, entró en liquidación. Avivatos han aprovechado esta circunstancia para hacerse los de la vista gorda y dejar de pagar sus obligaciones. Esto obligó a las supersociedades a comunicar que aunque la firma esté en liquidación, se tienen que seguir pagando cumplidamente las deudas por libranzas. De lo contrario, serán denunciados por fraude y multados hasta con 14 millones de pesos mensuales. ¡Pilas!